Grupos vulnerables del Cantón Ibarra participaron del taller de validación de la primera agenda para la igualdad con enfoque de derechos humanos. Hilderrera, presidenta del Consejo Cantonal de Derechos, mencionó que con esta actividad se busca la integración y participación para contextualizar la situación de la ciudad. Estamos haciendo una radiografía de todos estos enfoques para saber cuáles son los niveles de inequidad social que existen en el Cantón y podernos plantear desde la municipalidad algunas líneas estratégicas a través de planes, programas o proyectos que nos permitan sacar a la gente de estas condiciones de inequidad, de la pobreza, de la marginación. Uno de los objetivos es que la agenda sea un instrumento técnico social en defensa de los derechos. Una vez aprobada se espera que en el mes de abril se publique y socialice en todo el Cantón. Esa servirá para los diferentes grupos que los tengan como un instrumento de lucha, de organización, de movilización y de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones del Estado para poder tener los diferentes programas que ayuden a salir de la pobreza y de la marginación. El escrito se elaboró desde octubre del 2015 mediante asambleas. Con esto se busca que las autoridades generen acciones en base a las necesidades expuestas en la agenda. Después de esta agenda hay un proceso posterior que son las acciones a tomar que luego genera el tema de programas, planes y proyectos. Según manifestaron los integrantes del Consejo Cantonal, mediante esta herramienta se podrá generar política pública con la integración de toda la sociedad. Se ha visto pertinente desde el inicio de la creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, generar estos lineamientos, estrategias y políticas específicas que nos ayuden a la participación de la sociedad civil, de las organizaciones civiles y más aún de los sujetos de derechos. Es una propuesta demasiado atractiva hacia los sectores sociales, donde va encaminado todo lo que es obras, todo lo que es cosas para que se desarrolle la gente. Con cámaras de Galovinuesa, para TVN Canal, Elí en España.